Bueno, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad les quiero compartir el acceso a la plataforma Meet. Una vez ya tengamos el ingreso al correo institucional, ¿cómo podemos crear una charla Meet para trabajar con los estudiantes? Pues mi primera recomendación es tener el WhatsApp aquí enlazado a la cuenta de Google para, de esta forma, nosotros tener cómo enviar el enlace. Lo que voy a hacer es, a partir de la página de Google, pues yo creo que escribo Smith, M-E-E-T, él me despliega unas opciones, el enlace directo es meet.google.com, cuando yo ingrese ahí, entonces me aparece esta ventana. Si yo ya tengo mi cuenta institucional, él me va a reconocer el usuario aquí directamente, entonces miremos que aquí aparece ProfesorMet. Si no lo tengo, entonces lo que van a hacer es entrar primero inicialmente al correo, una vez estemos en el correo, entonces vamos a ir a la parte superior derecha, aquí tenemos nueve punticos, yo le doy clic ahí en eso que nos despliega todas algunas aplicaciones de Google, y dentro de las aplicaciones que tenemos, aquí tenemos Meet. Recuerden que los videos los podemos subir a YouTube, tenemos, bueno, otras alternativas. Entonces vamos, en esta oportunidad, a observar la plataforma Meet. Cuando yo ingrese a la plataforma Meet, yo le voy a dar aquí clic en donde dice Iniciar Sesión, Iniciar o unirse a una sesión, y voy a poner ahí, en este momento voy a hacer la clase de Matemáticas Décimo, Matemáticas Décimo, algo que tenemos que tener en cuenta es que no podemos utilizar signos de puntuación, ni punto, ni coma, ni tildes, entonces solo lo escribo así como está. Le doy Continuar, él me va a mostrar la pantalla como tal, en este momento me aparece la cámara, entonces aquí al lado derecho dice Unirse Ahora, cuando le doy Unirse Ahora, él me ingresa de una vez a la llamada y me muestra una ventana en donde yo voy a copiar el vínculo de ingreso, es esta dirección que está acá, yo lo copio, le doy Control-C, cierro, si de pronto se me cerró y no tengo cómo, aquí en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo voy a también a copiar el vínculo, que es el mismo, copio aquí, esa dirección que hice HTTPS, lo copio, y luego voy allí a mi WhatsApp y voy a ingresar en la dirección, yo la envío ahí, yo le voy a decir mañana encuentro virtual 10 AM, 10 AM y listo, eso es todo, una vez yo termine, aquí yo puedo cerrar y al siguiente día, cuando tengamos ya el encuentro, simplemente yo le doy clic a ese enlace y directamente me va a enlazar a la llamada, ya estando ahí en la llamada, yo le doy unirme y los estudiantes que ingresen los voy a aceptar acá, ya esa es la configuración, podemos iniciar nuestra tutoría, nuestra clase, para dar las explicaciones que necesitemos, bueno, muchas gracias.